Hablamos también de que el Ecuador tiene que proyectarse, tiene que mejorarse, entonces hay que prepararse, ¿no? Mira, justamente estoy aquí leyendo, lo vamos a poner en pantalla, es un proyecto nacional creado por la Fundación Internacional del Dr. Arturo Espín Ordóñez por un Ecuador bilingüe, imagínate, un Ecuador bilingüe. Por favor, eso, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ellos, Jaime? Están dando 90 días, 3 meses totalmente gratuitos para que puedan aprender inglés. Entonces, ¿cómo sería? ¿Por medio de Zoom? Si ya les gusta, claro, por medio de Zoom, si les gusta, entonces obviamente ya me imagino, cogerá unos cursos que son totalmente económicos, pero ahí están los números telefónicos, están en pantalla para que ustedes puedan contactarse, bueno, y aquí, y deberíamos saber todo inglés, ¿eh? Pero, pero, Fabi, para cualquier parte del mundo, por lo menos de inglés. No es que si nos gusta, es necesario porque no es que queremos irnos de aquí, queremos tener otra educación, la cultura. Podemos recibir a los extranjeros, tú sabes bien, puedes conversar. Y el turismo, cuando se reactive, ¿cuántas personas licenciadas están, estamos queriendo reactivar muchas cosas? Yo tuve una agencia de viajes y cuando iba a los Estados Unidos. Ah, no sabía, ¿tienes agencia de viajes? Sí, tenía. Ah, pues ahí va a los Estados Unidos. También hay que reactivarla, porque yo iba a ir a verme un pasaje. Pero imagínate, vas a los Estados Unidos y yo pedí una carne panada, decía, I want a meat with bread, chiqui, chiqui, chiqui. O sea, quería una carne, pero póngale pan encima majado. Sí, sí. Entonces, uno se la pasa. Una vez, Jorge Toledo, mi director, dice. Ah, un poquito. Dice, ¿cuánto cuesta esto? O sea, ¿cuánto? Es muy necesario lo que dice. Y si hay la oportunidad de hacer este, no sé si lo llaman piloto, para que la gente vea que también somos incrédulos. Sí existe. El doctor Arturo Espino Ordóñez lo está haciendo. Y gracias por su emprendimiento, porque los logros los verás al final. Por supuesto. Y eso es espectacular. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Aprender inglés, chicos, pilas, ya saben. Y ponenle desde baja. Pongan, a ver, yo como mamá, pongan a los niños a aprender a los más chiquititos. Porque captan más rápido.